Atención Reynosa y todo el Valle de Texas, ya viene la Expo Magna Zapatera de León, Guanajuato. Ven con toda tu familia a surtirte de botas, zapatos, cintos, chamarras y muchas cosas más con precios directos de fábrica. De el 10 al 19 de diciembre en el Salón Plaza Las Américas junto al Puente Internacional. De 10 de la mañana a 10 de la noche. La entrada es gratis, te esperamos.